Este próximo 25 de octubre los guarneños tendrán la oportunidad de dirigirse a las urnas para elegir a las personas que ocuparán en los siguientes años los cargos de gobernador, diputados a la Asamblea Departamental, concejales municipales y alcalde. Es por esto que la personería local manifiesta que se brindarán garantías para la transparencia y el buen desarrollo de las elecciones. Nosotros hacemos parte como personería municipal en ese mando unificado que está ubicado en la administración municipal. Precisamente cuando recibimos la queja hay que direccionarla porque puede ser un delito disciplinario, puede ser un delito penal, puede ser otra clase de delito. Entonces por eso allá en esa mesa de mando unificado que va a permanecer allá en la administración municipal, todo el día podemos recibir esas quejas. ¿Para qué? Para hacerle claridad a la gente. Eso sí, cuando vayan a colocar una queja de que sea uno de los 11 delitos del Código Penal, deben aportar pruebas. ¿Cuáles pruebas? Videos, grabaciones, fotografías. Otras pruebas son las mismas pruebas testimoniales. Este ente de control estará presente en el transcurso de toda la jornada electoral y durante los escrutinios, con el fin de vigilar y asegurarle a toda la comunidad guarneña la transparencia y la legalidad de estas justas democráticas. Asimismo, los ciudadanos que tengan conocimiento sobre alguna irregularidad se pueden acercar al puesto de mando unificado que se instalará en la alcaldía municipal. ¡Gracias!